Estamos en directo, o eso parece. Se está avisando a los seguidores de que estamos comenzando en directo de lunes. Es preelectoral, quedan un mes para las elecciones. Estamos aquí en El Salto, esta vez en la oficina. Yo soy Pablo Lorbi. Bueno, pues para comentar un poquito, 20 minutitos o media hora, y atender a las preguntas que vayan llegando sobre lo que parece el tema del día, que son la encuesta del CIS, la encuesta preelectoral para la Comunidad de Madrid. Y ese empate que muestra. Vamos a ver quién se va uniendo al directo y vamos a ir dándole un poco de candela, que me imagino que todo el mundo tiene que comer y hacer otras cosas, y que al final una encuesta tampoco mueve tanto. Aunque la noticia está ahí, el hecho de que haya posibilidades de que la izquierda retome el control de la Comunidad de Madrid 18 años después del Tamayazo, que se dice pronto. La mayoría de la gente que saldrá a votar en estas elecciones por primera vez, que nació antes o después del Tamayazo, pero vamos, en ese año 2003. Vamos, como decía, vamos comentando y comenzando también. Bueno, el titular ya lo habéis podido leer en el salto y lo habréis visto en otros medios o quizá no, quizá habéis estado currando. La idea es que el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, ha sacado hoy su encuesta preelectoral para la Comunidad de Madrid. es la única que va a hacer y por qué es importante, ¿no? ¿Por qué no hacemos estas cosas con cada encuesta que sale? Bueno, pues porque está desprestigiadísimo el CIS por X motivos, muy desprestigiado, pero se trata de la encuesta con mayor muestra, ¿no? Son 4.300 entrevistas. Además, hay otra serie de datos muy interesantes que siempre desarrolla el CIS en sus preguntas y que al margen de estos equilibrios de bloques, etc., y de los que son los cobranzos informativos, pues da bastantes pistas y da claves para esto. Bueno, pues eso, titular, empate entre bloques. En realidad, luego veremos, pero hay una interpretación de que el CIS ha cometido un error en la asignación de escaños y que la izquierda ganaría las elecciones, 70 diputados a 66, aplicando el reparto de escaños de ciudadanos, que se queda en el 4,4% de los votos, ¿no? Bueno, yo siempre prefiero contar con los porcentajes. Los repartos de escaños son un poquito más volubles, los porcentajes parecen más interesantes y en los porcentajes es donde hay un empate total. Bueno, el PP ganaría las elecciones con el 39,2% de los votos. Después iría el Partido Socialista de Gabilondo, que se quedaría con el 25,3%, más Madrid el 14,8%, Unidas Podemos el 8,7% y luego quedaría Vox. Vox, otra de las noticias del día. Vox está en el 5,4% de los votos en esta estimación. Bueno, pues abajo y sin frenos. Y esto también es una cuestión de análisis y de ver un poco qué está pasando ahí. Se habla de que Isabel Díaz Ayuso está muriendo de éxito. Al encarnar ella el trumpismo, al encarnar ella todo el discurso que estaba asumiendo Vox en el último año, en los dos últimos años, está dejando sin espacio a la extrema derecha. Quiere decir, está haciendo que vuelva al redil la extrema derecha, donde siempre estuvo, que es en el Partido Popular. Bueno, pues claro, la noticia de un Vox debajo del 5% sería automáticamente que, por muy buenos resultados que sacase Isabel Díaz Ayuso, la izquierda ganaría las elecciones el 4 de mayo, o por lo menos sumaría PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Y digamos, lo de Ayuso sería engordar para morir. Sería conseguir ser la casa común de la derecha, pero no revalidar su gobierno. Bueno, todo esto hay que cogerlo con pinzas, ya decimos, son 4.000 entrevistas para un sondeo, que bueno, pues es lo que es una encuesta. Vale, otros puntos interesantes de la encuesta, la participación. Y se va a hacer mucho hincapié en las próximas semanas, ya lo sabéis, en que la participación va a ser clave, también, por supuesto, la abstención. Y bueno, ya se está, hoy ha salido un análisis muy bueno en el diario.es sobre la cuestión del equilibrio territorial, ¿no? Cómo cuando se abstienen los distritos, las mesas, las secciones de censo de las clases más populares, pues eso inmediatamente da votos a la derecha, o da más porcentaje a la derecha, porque los niveles de participación en los barrios altos, en los distritos con más rentas, pues son altísimos, están casi por encima del 80%. ¿Qué pasa en este CIS de hoy? Pues que se habla de una participación muy elevada, el 75% de la población dice que va a ir a votar. Por poner en perspectiva, en Cataluña, en las elecciones pasadas, en la misma encuesta o en la encuesta equivalente, que es el preelectoral autonómico, era el 67%, son ocho puntos más, quiere decir que tres de cada cuatro personas van a votar con toda seguridad el martes 4 de mayo. Bueno, pues esto dependerá, claro, del reparto, ya lo vemos, por zonas, ¿no? Más votantes del sur significan más posibilidades del Partido Socialista, más Madrid y Unidas Podemos de cambiar ese gobierno. Más votantes del norte posiblemente sería consolidar esa victoria del Partido Popular y veremos posiblemente una participación que beneficia a Vox en el objetivo de estar tranquilo con su 5% y sumar esa mayoría absoluta que quiere Díaz Ayuso junto con el Partido de Rocio Monasterio, ¿no? Bueno, como decía, la cuestión de la participación va por barrios, va también por edades y también el equilibrio, digamos, por edades es importante en cuanto a las posibilidades de quién va a ganar y quién va a perder. En la pregunta 14, que es, bueno, pues una de las highlights, de las notas más destacadas del CIS, bueno, si os metéis en el reparto sociodemográfico se puede ver, ¿no?, dónde está la composición del voto generacional y a quién beneficio, ¿no?, que voten los más jóvenes. También, por supuesto, según si votan los hombres o las mujeres, pero en el caso de la juventud, bueno, vemos que la izquierda, o sea, los tres partidos que formarían ese gobierno de Ángel Gabilondo, ese hipotético gobierno, estamos hablando todo de estimaciones, bueno, pues suma, suma suficiente en la franja, digamos, de los 18 a los 44 años. Bueno, hablar de alguien de 43 años como yo, como alguien joven, pues ya no debería ser legal, pero así están las cosas, ¿no?, todos somos jóvenes hasta que se demuestra lo contrario. La cuestión es que el PP gana en prácticamente todas las franjas de edad, pero sus márgenes se amplían claramente en las poblaciones mayores, ¿no?, en las poblaciones mayores, por ejemplo, en más de 65 años, todo lo que no es el bipartidismo no pasa del 6% de los votos, o sea, sería una composición de 32,8% entre los mayores de 65 al PP y el 25% al PSOE, el resto es unerial. Pero en el voto, como decimos, hasta 44 años, que en el caso de España está muy vinculado también a la precariedad, hay, digamos, hay bastante más equilibrio. Estamos hablando de que, pues, en la franja de 18 a 24 años, pues esos hijos e hijas del tamayazo en Madrid, el PP consigue uno de cada cuatro votos, pero entre más Madrid, que es el partido más votado en esa franja, sería el partido más votado, Unidas-Podemos, que es, perdón, el partido más votado al margen del PP, Unidas-Podemos y el PSOE, estamos hablando de más de un 38% de los votos, o sea, casi cuatro de cada diez jóvenes de 18 a 24 años van a votar a esos partidos. Y más o menos el equilibrio es parecido entre la franja de 25 a 34 años, donde más Madrid supera, digamos, es donde más votos consigue, con el 16,9%, ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? La campaña en clave generacional y esa idea, pues mucha gente de 18 a 24 años no ha conocido otro gobierno, que no sean los de Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Esto genera, digamos, un sustrato que desde luego al Partido Popular le sirve, por ejemplo, en este caso, pues para dejar fuera a Vox de lo que era una escalada que parecía que estaba teniendo lugar en todo el territorio, ¿no? Aquí en Madrid hay una excepción en la que el Partido Popular hegemónico sigue funcionando, ¿no? Ese Partido Popular Alfa que en otras comunidades está perdiendo bastante el pie. Bueno, pues así como resumen breve, yo creo que la cuestión de la participación, ya he dicho, ¿no? Un 75% va a ir a votar. Y la cuestión de la campaña. Normalmente se dice, pues esto, que las campañas mueven poco, pero cuando se trata, como en este caso, de un empate tan descarado, ¿no? En el caso del CIS, pues obviamente la campaña va a ser clave. Hay un 59,7% de la población que dice que normalmente hasta el último momento no decide su voto. ¿Esto quiere decir que va a haber trasvase entre bloques? Pues muy probablemente no. La cuestión de hasta dónde decide su voto, pues hasta cuándo lo va a decidir, es saber si hay posibilidad real de que Vox se quede por debajo del 5%, porque si 6 de cada 10 votantes dicen que lo deciden en el último momento, pues esas encuestas, esos últimos días de campaña, pueden ser determinantes para que la gente decida, pues, votar a la extrema derecha o votar a la extrema derecha. O sea, votar a Ayuso o votar a Vox. Bueno, hay un 36% de gente que dice que ya lo tiene decidido, eso sabemos que no se va a mover. En la otra parte, pues, la decisión de bloques, ¿no? Pues hasta ahora lo que dice este CIS es que el votante de Unidas Podemos en las generales va a seguir mayoritariamente apostando por más Madrid en las autonómicas, como ya pasó en mayo de 2019. ¿Hay efecto Pablo Iglesias? Sí, hay efecto Pablo Iglesias en el sentido de que Unidas Podemos ha alejado ya definitivamente ese 5% de margen o ese miedo de no llegar al 5% de margen. Queda claro que lo va a superar, ahora mismo el CIS le da el 8,7%. ¿Hay efecto Pablo Iglesias? Bueno, se puede rastrear en otras preguntas, ¿no? El recuerdo de voto de las anteriores autonómicas de Unidas Podemos es altísimo, ¿no? Hay un 11% de las encuestadas dicen que votó a Unidas Podemos cuando Unidas Podemos apenas superó en aquella ocasión el 5%, ¿no? O sea que alguien miente o mejor dicho hay una distorsión ahí que puede beneficiar a los de Pablo Iglesias. ¿A qué se pueden agarrar también Unidas Podemos? Pues a que entre el voto directo y la estimación del voto del CIS que es donde se produce la famosa cocina el margen, digamos, de Unidas Podemos es el más pequeño. O sea, un 7,6% de la gente dice directamente a la pregunta de a quién vas a votar dice Unidas Podemos y sin embargo la estimación es solo del 8,7%, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso del PSOE la diferencia es de 8 puntos, en el caso de Más Madrid es de más de 3, etc. En el caso de Unidas Podemos es muy poco margen entre la votación directa y la estimación de voto. Aún así, como decía, últimos momentos van a ser en los que se decida este cambio en el equilibrio de los distintos bloques, ¿no? Bueno, pues si el Partido Socialista le consigue restar algo a Más Madrid que va a ser su objetivo, ¿no? La idea de un cambio moderado y más tranquilo si Más Madrid consigue defenderse de ese ataque a su votante del PSOE que se produce, digamos, de forma indirecta, ¿no? Diciendo esto de con Pablo Iglesias, no, bueno, esa idea de intentar consolidar la mayoría de Gabilondo y por parte de Unidas Podemos no tanto ya lanzarse a por el voto del Partido Socialista que eso lo va a tener francamente complicado y ni siquiera es exclusivamente a Más Madrid sino conseguir movilizar, ¿no? Esta idea de conseguir que los barrios del sur, las clases populares voten a Pablo Iglesias donde antes no habían votado, donde en los últimos tiempos no votaron. Teniendo en cuenta que los resultados en las generales de 2019 de Unidas Podemos pues le da cierto margen de optimismo para el partido de Unidas Podemos, ¿no? Bueno, siempre es un poco bueno, dentro del CIS todo tiene su punto de cuestionabilidad vamos a decir y lo que más tiene es la identificación subjetiva de clase que es una de las preguntas que aparece también desarrollada en la encuesta, ¿no? Dicho esto, dicho por supuesto con todos los asteriscos de que es cuestionable bueno, las personas auto-identificadas como clase trabajadoras o clases bajas pobres son las que más valoran a iglesias, ¿no? En el caso de Mónica García también pasa eso lo que pasa que hay bastante diferencia, ¿no? en la muestra pues a la pregunta de quién preferiría usted que fuese la presidenta de la Comunidad de Madrid en estos momentos entre las personas que se identifican como clase trabajadora pues un 20,9% dice que preferiría que fuese Pablo Iglesias un 13,5% dice que preferiría a Mónica García el 23,2% o sea dos puntos por encima de Pablo Iglesias Ángel Gabilondo y el 22% Isabel Díaz Ayuso ¿no? Isabel Díaz Ayuso que gana en el en el deseo de la de la gente que se considera clase baja y pobre, ¿no? 24,2% luego Ángel Gabilondo 20,7% y luego otra vez Pablo Iglesias con el 15,9% ¿no? Bueno ¿dónde saca su máxima ventaja Isabel Díaz Ayuso? Pues entre la gente identificada como clase alta y media alta donde la votan la votarían con un 47,9% de los más ricos frente al 21% que votarían a Ángel Gabilondo ¿dónde está también la trampa? Pues que la identificación subjetiva de clase hace que el grupo más numeroso sea el de la clase media ¿no? Realmente no tienen mucho sentido sociológico pero es como decimos es que es una identificación subjetiva y aunque uno cobre mil pavos se considera clase media media bueno pues en la clase media media también gana Isabel Díaz Ayuso con muchísima ventaja ¿no? el 44,3% de los votos bueno pues eso son unos pocos esbozos y no sé si hay alguna pregunta por ahí creo que no la cuestión pues el titular ¿no? el empate vamos a ver hasta cuando se estira digamos porque van a ir saliendo otras encuestas como decimos en el salto no es que seamos demasiado fans del CIS del Centro de Investigaciones Sociológicas pero sí que nos permite trabajar con mucha más información que las otras encuestas que realmente solo dan el reparto de la tarta y los porcentajes y sobre todo que tiene esa muestra ¿no? de 4.300 entrevistas bueno como decía hay una objeción que ha salido en redes esta misma mañana de que el reparto estaba mal hecho y que incluso lo favorecería a la izquierda vamos a ver yo creo que lo importante aquí lo interesante es contar con esos porcentajes y los porcentajes dicen eso 39,2% para el PP que sumaría el 5,4% de Vox para un posible gobierno eso significa que la izquierda tiene muchas posibilidades porque con que el PP prácticamente con asegurarse que no llega al 40% que para el PP va a ser muy difícil y movilizando más votos del que se ha movilizado en las del que se movilizó en las elecciones de 2019 tanto en las autonómicas como en las generales pues habría realmente posibilidades ¿no? de un gobierno bueno pues vamos a ir cerrando ya digo no sé si hay preguntas y como no las hay pues no me voy a enrollar más que todo el mundo que todo el mundo coma bien y seguimos así en contacto en los próximos días os iremos contando porque bueno pues la idea es hacer de vez en cuando un directillo de estos con invitados o con algunos de los candidatos para las elecciones pero como todavía no tenemos nada confirmado pues no lo vamos a agafar que dicen y nada gracias a gracias a vosotras seguimos en contacto chao un beso chao